Me encuentro en La Barbería, donde pasan muchos deportistas y artistas, porque Yankee Cruz se ha encargado de darles un estilo único. Yankee, ¿cuántos secretos me puedes contar? Yo creo que hay un montón de secretos que pudiera contar, pero ¿sabes qué? No te los voy a decir a ti. ¿Por qué? No, 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 mejor míralo. ¿Vas a ver si te sientes como tus manos quedan en Quickset? ¿Todo con los cabos de la boca? Porque eso no es la vida, no es la felicidad. No es que me reminiscen a las horas de la vida como esta. ¡Clinx tu vest! Hoy marca un nuevo día cuando te das la cambiar. Una vez tengas la libertad, eso es cuando eres rico. Dice hola a la nueva y a la vie, a la vie, a la vie, a la vie, a la vie. Con un beso. ¡Ah, ahí vamos! Está agarrando un color... Ay, Dios mío, mi mamá me ha matado. Lo que más me gusta, lo mejor, es cuando da un home run. No, eso es lo mejor de jugar de gol, eso es lo mejor. Flores ha terminado con el home run. Pero en los grandes ligas, todo, o sea, todo. Hola, yo soy Wilmer Flores y esto es En la mano de Dios.